Y tengo ya conmigo a los dos invitados del día de hoy, de este miércoles, porque a mí me encantan los musicales, especialmente el que ustedes van a poder ver este sábado en el Centro Cultural Pablo Ruiz Ficasso. Alicia, en el País de las Maravillas, un cuento de toda la vida llevado a musical y llevado a un escenario. Raúl Baez, director de este musical, buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches. Y tengo el honor también de tener aquí hoy a la protagonista del musical, Laura Marchal. Marchal, ¿verdad? Siempre estoy ahí con tu apellido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Laura. Gracias. Bueno, actriz principal, protagonista, Alicia, ¿verdad? Raúl, cuéntanos un poquito qué va a poder encontrar ahí la gente, porque este es un cuento de los de siempre, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo lleváis al escenario? ¿Qué aporta este musical? Bueno, esa es una buena pregunta. Pues, bueno, el musical, como bien has dicho, es el que todos conocemos, Alicia en el País de las Maravillas. Hay muchísimas versiones, pero, bueno, realmente la idea principal es la que todos conocemos, como previamente he dicho. Y, bueno, pues vamos a poder ver a Alicia, al sombrerero, a la liebre, la reina de corazones, a la duquesa, que es un personaje un poco menos conocido, porque es del libro que escribió el autor original, Lewis Carroll. Y, bueno, pues la historia de Alicia, de cuando se queda dormida y pues va al País de las Maravillas. Alicia, ay no, perdón, Laura. ¿Cómo ha sido ese trabajo con los compañeros, ese reparto, ese compartir cartel con todos los demás personajes? Pues, la verdad es que somos un equipo bastante bueno, nos llevamos todo súper bien, nos ayudamos mucho y la verdad es que lo hemos llevado todo muy bien, porque nos ha ayudado mucho, Raúl nos ha ayudado muchísimo también a hacer los personajes, a estudiarlos y la verdad es que estamos todos súper contentos. Raúl, ¿por dónde ha pasado ya esta obra? Pues, mira, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Cádiz, en Isla Cristina y, bueno, en Málaga. Y estamos empezando, así que poquito a poco. Ahora en Torremolinos y supongo que la gira continúa, ¿no? La gira continúa, sí, sí. ¿Dónde vais a estar próximamente? Pues, mira, vamos el día 2 de diciembre, estamos en Cártama, también vamos a Villanueva de la Serena, ¿dónde más vamos? Volvemos a Sevilla, vamos a ir también a Badajoz, poquito a poco estamos expandiendo el musical. ¿Dónde puede conseguir la gente las entradas? A ver. Pues, mira, nosotros tenemos una web que es creamasteatro.com y ahí siempre se pueden comprar entradas. Y también tenemos un teléfono de contacto que también aparece en nuestra web, a través de Facebook, Crea Más Teatro, esos son los medios por los cuales nos pueden contactar y comprar entradas, pedir información, lo que la gente necesite. Laura, ¿cuánto tiempo llevas tú como actriz? Porque supongo que esta no es tu primera obra, ¿no? No, yo llevo desde pequeña, desde... con cuatro años empecé a bailar y ya he seguido con las artes escénicas, cantando y estoy estudiando la carrera de artes escénicas. Vamos, que te viene fenómeno poder hacer estos papeles para coger tablas sobre el escenario. Raúl, ¿la compañía cuánto tiempo lleva? Porque esta no es vuestra primera obra, por supuesto. Llevamos seis años ya, seis años. Y bueno, anteriormente hemos hecho... siempre hacemos infantil. Hemos hecho Hansel y Gretel, Matilda, La Bella y la Bestia. Y es la primera obra que fue High School Musical. Y bueno, y ahora estamos con Mary Poppins, también lo hemos hecho. Y ahora pues Alicia me puede dar maravillas. Laura dice que siempre hacéis para infantil, pero es una obra, un musical para infantil, pero yo digo que todo lo que es para infantil es para toda la familia. Y para todo tipo de públicos, ¿verdad? Sí, y además Alicia tiene como ese trasfondo de... tú estás leyendo la obra y te das cuenta que son cosas cotidianas de tu vida, que te dan mucho que pensar. Por ejemplo, hay una parte donde el gato Rizón le dice que si no sabe qué camino, si no sabe dónde quiere ir, no le puede decir qué camino tiene que tomar. Entonces te da mucho que pensar sobre tu vida. Tiene un trasfondo también para todo tipo de público, ¿verdad? Tiene una enseñanza, tiene esa cosa que toda obra pienso que debe tener. Hay parte de musical, pero parte también de teatro, ¿no? Claro. Un poco de todo. Tiene un poco de todo. Tiene las escenas que enganchan y hacen la transición con las canciones, que son un poco lo que cuentan la historia de lo que le sucede a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuánto dura esta obra, más o menos? Una hora y media dura. Una hora y media. Una hora y media para entretenernos, para reír, para llorar, para emocionarnos, ¿verdad? Con el teatro, con la cultura en general. Esto es muy importante y os deseo muchísimo éxito en ese escenario del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Un sitio bonito, ¿verdad, Laura? ¿Habéis hecho los últimos ensayos ya allí o todavía no? Sí, bueno, tenemos planeado ir ahora y próximamente allí al centro, pero sí lo conocemos, es muy bonito y la verdad que esperemos que salga muy bien. ¿Dónde ensayáis habitualmente? Pues normalmente ensayamos o en un local que tenemos o este verano hemos estado en Tivoli ensayando y lo hacéis muy a menudo, cada día o...? Al principio sí ensayábamos mucho más, al principio era prácticamente diario, pero ahora nos hemos relajado un poquito, ya la obra está montada, está todo ensayado y sí es verdad que si tenemos función, por ejemplo, un sábado, pues sí quedamos el viernes, le damos un repasito, corregimos cosas y lo dejamos todo listo para la función. Laura, yo siempre tengo la curiosidad, ¿no? Porque una va con el papel muy aprendido, con esa escenificación bien aprendida, pero puede pasar, ¿por qué no? Que en un momento dado se te vaya la pinza, ¿no? Puede pasar. O estés pensando en otra cosa y digas, madre mía, que me he quedado aquí, ¿qué se hace? Improvisar. Yo creo que se te puede olvidar el texto, pero realmente como tú conoces la historia, lo puedes sacar perfectamente. Aunque no digas exactamente esa frase, aunque lo digas de otra forma, vas a decir lo mismo, porque tú sabes realmente la historia y siempre por algún lado lo salvas. Y Raúl, ¿cómo ve esa parte desde fuera? Porque claro, ella improvisa, pero Raúl, ¿cómo lo ve? Raúl se queda pensando, madre mía. Raúl, en ese momento se está tirando de los pelos. No, sí es verdad que ha pasado, pero no me he dado cuenta, no me he dado cuenta, quizás porque es verdad que me meto tanto en lo que estoy viendo que ni me doy cuenta de los fallos que yo mismo sé, es decir, que lo hacen muy bien, saben improvisar muy bien. ¿Cuándo os quedáis ya tranquilos, ambos, actores y directores? ¿Cuándo os quedáis ya que decís, bien, ya está? ¿En el momento en que empieza la obra y ya todo el público está sentado mirando y tal, o cuando acaba? Ese momento en que ya finaliza y todo el mundo aplaude. Pues sinceramente a mí me pasa al principio. Una vez que ya hemos arrancado, ella comienza cantando una canción, una vez que acaba esa canción es como, vamos bien. Ya va todo en marcha. Ya va todo en marcha. Ya va todo en marcha. No quiero terminar esta entrevista sin que Laura me cante un trocito. Raúl, ¿le das permiso? Claro, por supuesto. Para que me cante un trocito de alguna parte de ese musical porque la gente va a poder escuchar tu voz. También la del resto de personajes en el Centro Cultural este 19 de noviembre, el sábado, pero no nos queremos ir de aquí sin esa pincelada. No, por supuesto. Sí, bueno, aquí el sonido no es como allí, ¿vale? No. Es una pela. Pero ella lo hace también que la voz le sale sola, ¿no? Adelante, Laura. Bueno, pues voy a cantar un trocito de Mi mundo es y sería... Mi sueño es poder encontrar un mundo en el que yo pueda estar, donde pueda ser quien soy de verdad. Y no tener que esconderme más. Un gatito azul que sepa hablar y que me salude al verme pasar. Toda una locura, nada es igual y podrá pasar en mis sueños. Al despertar imaginé todo en mi mundo puede suceder, podría volar y alcanzaré el sol también. Mi mundo es... Laura, qué bella voz que tienes. Estabas estudiando arte dramático, artes escénicas, supongo que ahí se forma mucho la voz, ¿no? Sí. ¿Y siempre habías pensado que querías hacer musicales o...? Porque potencial tienes, ¿no? Para hacerlo. Sí, sí. ¿O habías pensado en dedicarte a otro tipo de teatro, otro tipo de obras o a televisión o...? La verdad es que desde pequeña lo que siempre me ha gustado es bailar. Pero una cosa lleva a la otra, ¿no? Bueno, aquí también se hace, ¿no? En los musicales. Y siempre me ha gustado mucho interpretar, yo en mi casa me ponía. Y claro, desde que empecé en la carrera fue cuando realmente dije, me quiero dedicar también a la interpretación. Y también he cantado desde pequeña y... Raúl, ¿tú te quedas con la dirección o con la interpretación de este...? Yo me quedo con la dirección. ¿Sí? He interpretado, he tenido mis cosillas. Sí, también. Pero a mí yo disfruto montando, dirigiendo y enseñándoles, por supuesto. ¿Es difícil, es complicado montar una obra de este tipo? La verdad que es complicado. Y de las que he montado, Alicia, me ha costado mucho trabajo. En concreto porque realmente es difícil hacerles entender a ellos lo que yo tengo en mi cabeza. Lo que yo he entendido de esa historia y de esa versión que nosotros hacemos de Alicia en el País de la Maravilla. Entonces, sí que es complicado. Pero al final, pues hablando mucho, estudiando los personajes, estudiando la historia, lo conseguimos. Lo conseguimos y bueno, el 19 podréis ver el trabajo que todos hemos hecho. ¿Cuál es la parte más complicada? ¿Readaptar esos textos, dirigir a los actores? ¿Cuál es la parte más complicada desde el punto de vista de la dirección? Pues un poco todo, porque el trabajo comienza, en mi caso, en escribir la historia, escribir los diálogos, escribir las canciones. Que todo tenga un sentido y que un niño de 5 o 7 años pueda entender también, sin dejar que pierda peso la obra. Y una vez ese trabajo está, llevar la escena también es complicado. Por ejemplo, ¿cómo le hago entender al público que Alicia se ha quedado dormida y que estamos ya en el mundo de las maravillas? Que estamos ya en un espacio que no es el real. Pues quizás eso ha sido un poco lo complicado, que hemos conseguido, ¿verdad? Hemos conseguido que es uno de los momentos que a mí más me gustan, que es al principio de la obra y al final, que es el paso de un mundo a otro. ¿Lleváis mucho decorado? Pues la verdad que hay bastantes cositas, tenemos bastantes cosas, bastantes cosillas. Que la unión de todo hace que se diferencie en esos dos espacios de los que antes hablaba, el país de las maravillas y el mundo de Alicia. Bueno, Raúl y Laura están hoy aquí, pero están en representación también del resto del equipo, tanto de la gente que hay detrás, bajo la dirección, como la gente que hay también sobre escena, el resto de personajes. No podíamos tenerlos a todos aquí, pero estaremos también en ese musical, recopilaremos algunas imágenes para poder ofrecerlo también el lunes, ¿no? Cuando volvamos con Entre Tres. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mucha suerte, mucha mierda, como se suele decir en el mundo del teatro. Que vayan muy bien. Muchísimas gracias. Y cuando queráis, pues aquí estamos, ¿eh? Muchas gracias.